Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Inazuma Eleven 2 en el que os vamos a enseñar cómo fichar a Jim Grite, el antiguo compañero de equipo de Mark en el Raimon. Ya sabéis quién es Jim, el que luego está los emperadores oscuros, el defensa. Vamos a enseñar, para empezar, hay dos requisitos para Jim. El primero, tienes que haber derrotado a los emperadores oscuros dos veces. Uno, cuando acabas el juego, ya sabéis que cuando acabas el juego, si vuelves a ir al Raimon, te vuelves a enfrentar a los emperadores oscuros. Pues tienes que volver a derrotar a los emperadores oscuros. Una vez los hayas vuelto a derrotar, se te desbloqueará una nueva cadena extra de partidos que está en Hokkaido, aquí, en el Instituto Alpino. O sea, te llevarán al teléfono, una vez que lo notas por segunda vez, y se desbloqueará esta cadena de partidos de aquí, que es la del entrenador del Alpino. Hablamos, y tendréis que pasaros en rango S toda la ruta de abajo. Aquí, como veis, categoría esa, lo que hace Jim Wright, tiene que ser en rango S, ¿vale? Si no lo hacéis en rango S, no funciona, ¿vale? No aparecerá. O sea, ¿qué significa rango S? Por ello, es que tenéis que ganar sin que os metan ni un solo gol, y vosotros metiendo mínimo 5 goles, ¿vale? Si no lo hacéis en rango S, los partidos de abajo no funcionarán, ¿vale? Solo hace falta la línea de abajo, la de arriba, es para otra jugadora, que tenéis en el vídeo ya en el canal, por cierto. Que es Telia. Vale, una vez os hayáis pasado la ruta de abajo en rango S, para fijar a Jim, lo que tenéis que hacer es iros a la caravana Inazuma, ¿vale? A la caravana Inazuma y a hablar con el entrador Hillman en el apartado de Ojear. Y en el apartado de Ojear, buscar el nombre, escribimos el nombre y ponemos Jim, ¿vale? Le dice aceptar, aceptar, y el entrador Hillman se pondrá a buscar. Una vez busque, os saldrá este Gymnastic, pasáis de él, no hace falta, y nos traeremos a Jim Wright, ¿vale? El defensa. Como veis ahí, se nos uniría a nivel 40, con giro bovina, sorpresa y ataque sombrío, ¿vale? Le damos a Jim, aceptamos, lo queremos fichar, sí. Vale, ahí tenemos. Veo que Jim está en la tienda 24 de la estación, ¿vale? Y ahora, ¿dónde estará Jim? Tenéis que ir a Tokio, a la estación, y estará... Ahora yo no recuerdo si está en esta tienda o en esta tienda de aquí. Creo que es esta de aquí, vamos a entrar un segundo. Claro, dudo si es en esta o es en la... Ah, está aquí, mirad. Aquí lo tenemos, ¿no? A Jim, ahí lo veis. Vale. Hablamos con él. Mark, ¿puedes darme otra oportunidad para hacer que la gente se dé cuenta de que existo? Sí. Jeje, gracias. Ahora a entrenar. Ya está, muy sencillito, la verdad, como veis. Ahí está Jim. Y como veis, ahí está, ¿no? Se te unirá Jim de afinidad de bosque, se te une con el giro bovina, sorpresa y ataque sombrío. La verdad es que Jim no es un mal defensa, no es de lo mejor en este juego, pero no es para nada un mal defensa. Así que eso, aquí tenéis como fichar a Jim en Inazuma Eleven 2. En el siguiente vídeo enseñaremos a como fichar a Sam, ¿vale? Y eso, si queréis verlo, pues ya sabéis, iré a entrar al canal de esto. Si os ha gustado el vídeo, os ha ayudado, dejad un like, un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Adiós.